Margarita Cedeño dice que el PLD debería escuchar más y hablar menos. Leónel Fernández dice que no es tiempo de hacerle oposición al gobierno. No se trata de una reconciliación política de estos dos elementos del escenario local. Pero lo que sí es cierto es que en ese mismo PLD, Temístocles Montaz por su lado y Danilo Medina por el otro, no encuentran qué hacer con Margarita. Si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto pero aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y habilites la campanita. Estamos en ruta a llegar a los 100,000 suscriptores. También le vamos a pedir que se suscriban al canal, el otro canal de Aneo Di Santos. Tenemos un asuntito con YouTube y mientras eso se resuelve vamos a habilitar momentáneamente ese canal. Por favor vayan y suscríbanse a el otro canal de Aneo Di Santos. Solo tienen que colocarlo en el buscador de YouTube, el otro canal de Aneo Di Santos. Margarita Cedeño se encuentra ante un dilema muy apremiante en su vida política. Pero en esa misma línea, Danilo Medina y Temístocles Montaz, no podemos llevarnos del espejismo que estos elementos le venden a la opinión pública. Porque vemos una supuesta dupla entre Temo y Danilo cuando en verdad Temístocles en su foro interno sabe que tiene un plan independiente a los intereses de Danilo Medina. Pero a ambos el factor Margarita Cedeño les hace mucho ruido. Ya no es el elemento necesario como lo fue en la pasada contienda electoral corriendo con la vicepresidencia. Porque entre otras cosas Margarita tenía un arraigo incuestionable en los sectores más populares de nuestro país. Y Gonzalo Castillo y el danilismo necesitaban esa cuota. Pero una vez Margarita fuera del poder y no contando ya ya con los recursos del Estado para seguir llevando a cabo sus programas asistenciales, ese apego o esa empatía que sentía gran parte de la población hacia ella se deteriora. Porque ese lazo económico que compromete ya sea por la gratitud o por lo meramente político a quien está abajo se rompe e inmediatamente se da entonces la desconexión. Eso afecta políticamente a Margarita. Y Temístocles y Danilo son individuos que saben eso porque han manejado perfectamente durante todo este tiempo el tema del asistencialismo social. Y cuando digo que lo han manejado me refiero a lo político. Señores, tenemos que llegar a la conclusión de que a este segundo la carrera política de Margarita Sedeño está en el aire. Porque ya Danilo Medina o no la necesita o entiende que es imprudente incluirla en cualquier ecuación de cara al futuro. Estamos hablando de un Danilo Medina que en ese discurso que dio en el IX Congreso de su partido se vendió o vendió más bien a esa organización como un referente ético y moral. Algo increíble. Pero si usted no me lo cree, escuche a ese mismito Danilo diciendo que el PLD es un modelo de moral y ética en República Dominicana. Ojos para ver y oídos para escuchar. Que nos convirtió en la primera fuerza política del país. Los ideales que nos hicieron un referente de disciplina y ética en toda la región. Mi análisis va en la dirección de que Leonel Fernández no va a acoger a Margarita Sedeño. Porque recibir a Margarita en la fuerza del pueblo sería un daño político para Leonel. ¿En qué sentido? En el hecho o en la dirección de que Margarita con sus declaraciones imprudentes en torno a la privacidad, la intimidad de su vida como esposa de cara a este mismo individuo, Leonel Fernández. Al cuestionar eso públicamente, entonces hace que ese cuestionamiento sea doble si Leonel Fernández la recibe. Será el equivalente a la mujer que todo el mundo en el barrio ha indicado como que no respeta a su marido. Se va y ella vuelve y cuando éste la coge, entonces la gente lo que dice, pero ya yo sé por qué no respeta. Mira, es de relajo que lo tiene. Mira cómo la recibió, como que si no hubiese pasado nada. Esa nimiedad que pareciese un chisme de patio puede lacerar la imagen de Leonel Fernández, tanto como un escándalo de manejo turbio de la cosa pública de esos que tanto uno se queja en la sociedad dominicana. Es decir, un mal manejo del tema Margarita Cedeño por parte de Leonel Fernández sería el equivalente al daño que recibe Danilo, Temístocles, Jan Alain, Gonzalo, con otro tipo de temas. En efectos políticos o a efectos políticos más bien es lo mismo. Me parece que Leonel Fernández está al tanto de eso. Por ello, veo como algo casi imposible que Leonel la reciba en la fuerza del pueblo. ¿Qué significa esto? Que si se da ese rompimiento final entre Danilo y su grupo y Margarita, porque ojo con algo, voy a pronosticar desde ahora que Danilo va a hacer todo lo posible para que Margarita sea ella la que recoja sus retretes y se vaya del partido. Oigan lo que estoy diciendo. Así como Danilo Medina llevó a Leonel Fernández a que se fuera, porque eso era lo que él quería, eso es mentira. Porque están diciendo ahora que la salida de Leonel tomó de sorpresa a Danilo. Mentira, no. Eso es un mito que ponen a correr para querer limpiar la imagen del líder que queda. No, él se fue porque él quiso. Yo no esperaba eso. No, tú juchaste para que Leonel se fuera y Leonel, que no es masoquista, se fue. Lo mismo va a hacer Danilo con Margarita. La va a juchar para que se vaya. Pero la pregunta del millón, ¿para dónde se va a ir Margarita? Porque mi ecuación política me dice a mí que para la fuerza del pueblo no será. Curiosamente, nos guste o no la imagen o el perfil político de Margarita, hay algo en lo que ella está limpia. Hasta este segundo, nadie puede involucrarla a un escándalo de corrupción. Eso es una realidad. En ese sentido, ella le lleva un punto a favor al danilismo. Otro punto que tiene a favor Paul Defoe es que es mujer. Señores, en la agenda internacional, nos guste o no, cualquier candidata a la presidencia va a gozar del respaldo del PNUD, de la ONU, de Estados Unidos, porque están promoviendo ese tipo de, no sé si decir, agenda. Y además, el hecho de que se tenga a una Carolina Mejía, a una Farideh Raful, no son elementos que la van a amedrentar, sino que más bien van a estimular a Margarita, porque ella se ve como la matriarca en ese sentido. Sacando de la ecuación, obviamente, a Milagros Ortiz Bosch, que entendemos que ya no va a aspirar absolutamente nada. Dicho todo esto, tenemos que llegar a la conclusión de que no es loca, de que no es atrevida o desaterrizada la posibilidad de que Margarita opte por fundar su propio partido político. Danilo no la quiere en el PLD, y hará todo lo posible para que se marche. Pero en esa misma tesitura está Temístocles, y es muy difícil que alguno de los candidatos presidenciales de ese partido, es decir, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito y compañía, piense en ella como su candidata vicepresidencial. Pero incluso si alguno llegase a pensar en eso, no creemos que ella aceptase ese rol, porque asimismo ella dirá que ya es tiempo de venderse como una candidata presidencial. Pero eso a Danilo no le interesa. Eso a Danilo no le conviene. Recordemos que el líder de ese partido no quiere sombras. Por eso fue que puso a Gonzalo, ¿no? Y por eso es que digo que en el PLD, el asunto para el 24 está muy difícil, con un líder que no quiere un candidato que le haga sombra a su liderazgo. Porque ese candidato, para que no le haga sombra a él, tiene que ser un tipo insípido, tiene que ser un estúpido, tiene que ser un oligofrénico, tiene que ser un imbécil, ¿no? Porque él sabe muy bien que cualquier persona con las condiciones mínimas, una vez en el poder, ya tiene suficiente para desplazarlo a él. Y eso es lo que Danilo no quiere. Y por esa razón es que mantengo que si el PLD sigue siendo dirigido por Danilo, no volverá al poder en el año 2024. Que Margarita funde su partido no es una locura. Es que es lo único que le queda si ella quiere seguir habilitada políticamente en el escenario de poder de República Dominicana. Ya les expliqué por qué Leónel Fernández no la recibirá en la fuerza del pueblo. Y ya les expliqué por qué Danilo Medina la quiere fuera del PLD. Es más, voy más lejos. Si Leónel Fernández se arriesga a recibir a Margarita Cedeño en la fuerza del pueblo, habría que darle un premio Nobel de la paz. ¡Gracias!